La Ley Nº 6059 de Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regulación del Transporte Alternativo por Automotor legaliza y regula los taxis compartidos interjurisdiccionales. Fue sancionada en diciembre del 2017 y la reglamentación se publicó en el Boletín Oficial recién en junio del 2019. ¿Cuáles son los corredores viales? Según la ley, son dos. El número uno conecta un municipio o una comisión municipal con San Salvador de Jujuy y viceversa. El número dos conecta dos municipios y o comisiones municipales de un mismo u otro departamento. La tarifa de taxi será un 50% más caro que el boleto de colectivo. El precio quedará registrado en la máquina etiquetera de cada vehículo. Además, contempla obligaciones de conductores como entregar el comprobante de pago, tener vestimenta apropiada, portar la documentación habilitante, tener póliza de seguro y certificado de revisión técnica obligatoria, respetar controles de ruta, cumplir con recorridos y paradas y pintar el vehículo de color verde con letras negras. Además, hay obligaciones de pasajeros, exigir el comprobante de pago, no transportar bultos dentro del auto, respetar las paradas de ascenso y descenso y ser respetuoso con el conductor y los demás pasajeros. ¿Cómo se identifica a un vehículo legalmente habilitado? Los vehículos deben estar pintados de color verde con el número asignado en color negro, contar con un cartel tulipa en la parte superior del vehículo, tener indicado en la parte central superior del parabrisas el turno cuya prestación resulta obligatoria, poseer la oblea habilitante en el parabrisas. Para realizar reclamos, los pasajeros podrán dirigirse a la dirección de transporte de la provincia ubicada en la intersección de las rutas nacionales 9 y 66, en la terminal de Omnibus. Otra opción es la página web www.secretariadetransportedejujuy.gov.ar o bien llamar a los teléfonos 0388 498 3341, 0388 498 3342 o 0388 498 3343. Tanto la página web como los números de teléfono aún no están habilitados para realizar denuncias.